Y decíamos día de San Francisco Solano y es tradicional en emboscada vamos a tener las imágenes y también la crónica periodística de Lilian Acosta para el seguimiento de todo lo que ya arrancó anoche y bueno va a ser un día realmente de misticismo, un toque religioso fuerte en San Francisco Solano, emboscada Lilian adelante. Muchas gracias don Oscar, así es de la localidad de Minas de Emboscada ya estamos y todo esto a punto porque la misa va a comenzar en algunos minutos y aquí estamos interiorizándonos de la rica historia por supuesto que tiene detrás de esto esta preparación que ya lleva aproximadamente casi 400 años de festividad a San Francisco Solano. Así que muy lindo todo, estamos viendo una de las cosas más llamativas son los huaycurú por ejemplo que ya están llegando y se estima bueno que después del término de la misa podamos tener lo representativo que es el baile y el canto. Así es, muy buenos días, sean bienvenidos. Nosotros efectivamente estamos ya prácticamente en lo que sería la actividad central de lo que es la festividad de nuestro santo patrón, ¿no? Tenemos previsto ahora mismo la misa solemne que sería las otras 8.30 horas que será, que va a ser presidida por nuestro obispo Dios es sano, no señor Jorge Ricardo. Así bueno, cuéntenos por favor, ¿por qué la gente también viene aquí en busca de qué, a ver qué por supuesto? Y por lo general los devotos promeseros son los que se visten y hacen, digamos, su particularidad a nuestra fiesta. Nosotros le llamamos promesero porque son devotos de nuestro santo patrón, ¿no? Por lo general esto se inicia por un pedido especial cuya, digamos, cuya devoción representa la vestimenta con estas plumas. Representando un poco de lo que era el principio, el origen de Francisco Solano, teniendo en cuenta que él fue un misionero español. Vino a América del Sur y en aquella época de la colonización estaba habitado por los nativos. Entonces, él buscó la forma de llegar a estos nativos y empezó a evangelizar a través de la música, que son los instrumentos propios de la época, el violín y el organillo. Entonces, esto representa la vestimenta porque en aquella época los nativos, el traje típico, lo que tenían, porque ellos no conocían lo que nosotros usamos como tela. Entonces, preparan estos atuendos y esto es lo que representa hoy en día esta vestimenta con todo lo que es ave, gallinas, especialmente. Y prácticamente para preparar esta vestimenta necesitamos entre 10 a 15 aves, especialmente gallinas. Y no solamente se gusta de todo, sino que acá la parte, digamos, donde tiene mayor acumulación de plumas, en la parte del pecho y la parte de la ala. Y después el resto no se utiliza. Así es. Bueno, nosotros vamos a seguir acá, don Oscar, a toda la audiencia de día a día también, prestando mucha atención a todo lo que vaya transcurriendo durante estas horas. Que bueno, recién está comenzando aquí la festividad a Francisco Solano López. Ahí veíamos una familia completa, mamá, papá y el niño. Sí, a San Francisco Solano. Sí. A San Francisco Solano. Mirá lo que había estado mirando. Aquí está. Una familia completa. Sí. Mirá lo que es. Bueno, vamos a tener la crónica completa. El nene con sus lentes de sol. Sí. Qué simpático. Es espectacular, ahí es. Muy bien. Gracias, Lilian. Más noticias, María Teresa. Otros titulares.